Lo que tenemos aquí en la mesa es un trabajo hecho por el ingeniero Catelli en el año 1974. El trabajo de ese ministerio de la propiedad territorial en el municipio de Rosario. En este tomo está todo lo que tiene que ver, digamos, con cómo las lonjas fueron pasando de una persona a la otra. Y el plano que tenemos desplegado, los planos, en realidad todos los planos, y aquí señalado, en este plano, está marcado con línea de punto el Boulevard Avellaneda y la avenida Avellaneda y Pellegrini en el punto donde hoy está el cementerio de disidentes.